Hola emprendedores, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de mi canal. Te saluda Roberto Rubanera, consultor de importaciones y emprendedor digital. Y en el video de hoy te estaré explicando las mejores 5 ideas de negocio para que puedas iniciar desde cero con muy poco capital y que te van a permitir ganar más de 50 dólares al día. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame para averiguarlo. Bien, vamos con la primera idea de negocio en la cual no se requieren muchas habilidades y es ser editor de videos. Puedes aquí empezar siendo editor de videos para youtubers o creadores de contenido, en lo cual simplemente tienes que llevar un curso de premiere, un curso de edición de video y si es que no quieres gastar mucho capital incluso puedes ver un montón de tutoriales de edición de videos en YouTube. Caigo un montón, créeme, te van a ayudar, porque a mí me han ayudado. Yo que soy creador de contenidos, no solo grabo para la cámara sino también edito mis propios videos y toma bastante tiempo, así te digo. Entonces puedes tú enfocarte en esta primera idea de negocio en la cual puedes contactar a creadores de contenido, youtubers, cualquier otro tipo de creador que tenga una muy buena audiencia y que tenga bastante presencia en redes sociales y mandarles un correo o un mensaje por Instagram, por Facebook y etc. indicándoles pues de que eres un editor de video y enseñando sobre todo tu portafolio de videos pasados que hayas realizado. Porque no es que simplemente vas a enviar un mensaje, un correo indicando oye soy editor, contrátame, yo quiero trabajar contigo. Tienes que ofrecer algo a cambio. Entonces la otra persona para que se sienta en confianza trabajando contigo tiene que saber uno de la experiencia previa que tienes, porque no va a contratar a cualquier persona, pero yo te digo que puedes enviarle ediciones pasadas que hayas hecho, trabajos pasados que hayas hecho. Y la otra opción que también tienes es ofrecerle en el caso de que al creador ese con el que contactes es indicarle, mira envíame un video en crudo que recién hayas grabado y yo te lo voy a estar editando totalmente gratis para que tú veas que tal es la calidad de mi edición. Y lo que vayas a cobrar ya va a depender obviamente de la complejidad de la edición del video, cuánto es la operación, no es lo mismo editar un video de 10, 15, 20 minutos a uno de más de media hora y también qué tipo de creador con el que vayas a trabajar, ¿no? Mejor dicho, qué tan grande es su audiencia. No es lo mismo trabajar con un creador de contenidos o con un youtuber que tal vez tenga 5.000 suscriptores versus a uno que tenga 50.000 o 100.000 suscriptores a más. Entonces como ves, todos estos factores influyen. Pero lo que sí, al momento que vayas a realizar tu primer servicio, ¿no? Como editor de videos, como freelancer, con esa idea de negocio, sí tienes que saber pues que lo más probable es que tengas que realizar un servicio gratuito. Lo que ya te mencionaba hace un rato, ¿no? Indicándole a ese creador, mira, tengo, soy editor, me gustaría trabajar contigo. Si deseas envíame un contenido así en crudo y yo lo voy a estar editando para que veas la calidad. Y luego de ello, tú vas a poder establecer cuánto es lo que quieras cobrar cada video o incluso si es un creador de contenidos que sube contenido muy seguido de manera regular en redes sociales. Por ejemplo, un youtuber que sube, no sé, dos videos por semana o más incluso. Puedes indicarle, ¿no? Sabes qué, me gustaría trabajar contigo pero ya establecer un contrato laboral. Donde ya percibas incluso un sueldo remunerado, ¿no? Y ya estarías trabajando pues como editor. Eso sí te digo que es de bastante ayuda para, sobre todo los que somos creadores de contenido. Yo que grabo mis videos, armo mis guiones y también edito los videos, te explico por ejemplo para que me entiendas. No solo grabar pues frente a la cámara y ya está, ¿no? Sino también es editar el video. Y por ejemplo, por estar grabando un contenido o un tutorial de media hora, como puedes encontrar un montón de tutoriales en mi canal de YouTube que duran más o menos en ese lapso, a mí me toma la edición de video más o menos unas dos horas aproximadamente. O sea, no es que estoy simplemente grabando 30 minutos aprox frente a la cámara, sino que me paso dos horas editando el contenido y obviamente renderizarlo también. Entonces, como ves, es todo un proceso. Y sin contar el guión que armo para los videos. Porque no es que simplemente me siento aquí frente a ustedes y algo que se me venga a la cabeza empiezo a hablarlo, ¿no? Previo a ello he armado un guión elaborado. Pero también tengo parte de mi equipo que es equipo de diseño gráfico, que justamente son los que me armo en las miniaturas, ¿no? Y obviamente las piezas publicitarias relacionadas a mi consultora y todo el contenido que brindamos en redes sociales. Bien, para resumir esa primera idea de negocio, la ventaja es que no requieres mucho capital para poder iniciar. No requieres tampoco mucha experiencia. Como te indiqué, puedes ver tutoriales en YouTube, puedes llevar cursos de Premiere, cursos de edición de video con otras herramientas, otras plataformas. Yo no uso Premiere. Por ejemplo, yo utilizo Filmora. Es otra excelente herramienta que es mucho más simple, mucho más sencillo que Premiere y que me permite a mí editar los videos. Y en base a ello, como no requieres mucha experiencia, puedes estar tú editando las piezas publicitarias, los videos. Mejor dicho, ¿no? Que hayas grabado o que otras personas te hayan pasado. Incluso puedes pedirles a mí o familiares que te envíen, no sé, videos para que tú mismo los armes y con ello ya vas poniendo en práctica lo que vas aprendiendo. Pero la desventaja de esta habilidad, ¿cuál es la principal desventaja? Es que te toma mucho tiempo. El editar video, pues obviamente consume tu tiempo. Y lo que ya has visto que te he mencionado, ¿no? Si para editar un videito de media hora a mí me toma dos horas, para un editor de videos puede que le tome el mismo tiempo o un poquito menos. Pero nunca le va a tomar el mismo tiempo de lo que un creador de contenidos ha demorado en grabar. ¿A qué me refiero? Que si yo me he tomado media hora en grabar, jamás voy a tomar un editor de videos media hora al mismo tiempo en editar ese video. Siempre se toma muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay que cortar las partes en las cuales uno se equivoca al momento de grabar, como cualquier persona. Hay que ponerle efectos, transiciones, hay que ponerle los subtítulos o textos de miniatura que van a ir abajo. Es un montón de cosas que ya debes haber visto en mis anteriores videos y ya debes entender a lo que me refiero. Entonces, tiene su pro, tiene su contra, pero es una idea de negocio muy práctica, muy sencilla para iniciar desde cero. Vamos con la segunda idea de negocio con la cual puedes iniciar desde cero con muy poco capital, muy poca experiencia y que te va a ayudar a generar muy buenos ingresos este año. La segunda idea de negocio es ser diseñador web, diseñador de páginas web, sobre todo para emprendedores. No para empresas grandes, sino para emprendedores, personas que han iniciado su emprendimiento, que tal vez ya llevan cierto tiempo ofreciendo sus productos o servicios y que incluso tienen presencia en redes sociales, presencia en YouTube, presencia en Facebook, Instagram, TikTok, etc. Pero no tiene página web y eso pasa mucho, ocurre bastante, no solo aquí en Perú, sino en varios países de Latinoamérica. Puedes tú buscar emprendedores o empresas o páginas, mejor dicho, en Facebook, que vendan determinado producto o servicio. Tienen muy buena presencia en redes sociales, pero no tienen página web y obviamente eso quita un poquito de creabilidad o de confianza. Entonces, es ahí un muy buen nicho donde tú puedes abarcar. Enfocarte justamente en emprendedores especializados en determinados rubros. Puedes enfocarte en crear páginas web, por ejemplo, para un emprendedor que tenga su negocio de salón de espadas, su negocio de barbería, un emprendedor que tenga su negocio de importaciones de productos, un emprendedor que tenga, no sé, su restaurante, etc., para que puedan pedir ahí online, mediante la web. Ahí puedes abarcar un muy buen nicho y sobre todo no requiere mucha inversión al momento que quieras aprender esta idea de negocio. ¿Por qué no requiere mucha inversión? Porque puedes aprender a diseñar páginas web utilizando la herramienta de WordPress, que es una de las más usadas para crear páginas web, viendo tutoriales en YouTube, llevando un curso o varios cursos incluso de diseño de páginas web en WordPress, etc., y con ello ya puedes armarte una base. Y puedes ya tú mismo probar, creando tú tu misma página web, o puedes crearle página web a tus amigos, familiares que sean emprendedores y que aún no tengan su propia página, para ir probando cómo les vas diseñando su propia página y justamente con ello vayas armando un portafolio, que es lo más importante. Porque cuando vayas a contactar a un emprendedor, al igual que con la idea anterior que te mencioné el editor de videos, no vas a ir desde cero, sino que tienes que ir con un portafolio de videos que hayas editado. Aquí igual, no vas a ir desde cero y decirle a un emprendedor, oye, quiero diseñarte tu página web, te voy a cobrar mil dólares, ¿no? O más de 3.000 soles. A ver, ¿cómo hacemos? Normalmente te van a tirar la puerta en la cara, ¿no? Entonces, tienes que ir ya con una base previa, o sea, con un portafolio en ese caso. Y con el portafolio ellos ya van a ver qué tan bien hace su trabajo diseñando páginas web. Mi recomendación para ti es, si es que ya te vas a dedicar de lleno a esa idea de negocio, es que tengas en tu portafolio como mínimo tres páginas web realizadas. No importa si han sido mío o familiares, pero tienen como mínimo tres páginas web para que tengas ahí una variedad, ¿no? Y en la cual tú puedas enseñar el trabajo que hayas realizado. Lo bueno de esa idea de negocio es que, como en la anterior, no requieres mucho capital. Simplemente requieres tu tiempo, ser creativo, pues, para diseñar una página web. Y bastante tiempo para estudiar, llevar cursos o ver tutoriales en YouTube acerca de cómo diseñar páginas web en WordPress. Lo malo de esa habilidad es lo mismo que con la habilidad pasada, ¿no? Con la idea de negocio anterior, que en ese caso requieres bastante tiempo para diseñar una página web. Una página web sí consume bastante de tu tiempo. Yo te lo digo, por ejemplo, cuando me crearon mi página web, nos tomó tanto a mí como a mi equipo y como al equipo que nos creó la página web, que fue un equipo tercero que nosotros contratamos, y le pagamos más de 3.000 soles para que hagan nuestra web. Porque nos tomó en total cerca de un mes, planificando el contenido que iba a ir, cómo iba a ser el diseño, la marca, lo que era el branding, la identidad de marca, etc. Y, obviamente, al equipo que diseñó la página web, ¿no? Cómo diseñarla, sus programadores, cómo poner el checkout, etc. Entonces, toma bastante tiempo y, obviamente, tú como diseñador o diseñadora web, va a consumir bastante de tu tiempo. Pero es una muy buena habilidad que te va a permitir generar tus cuatro cifras de ingresos mensualmente como mínimo. Eso sí te lo digo, porque los creadores de página web sí ganan muy bien y, sobre todo, si te especializas en un buen nicho que es en el rubro de los emprendedores. Y la tercera habilidad que tenemos es la de ser copywriter. Un copywriter es una persona que sabe y tiene la habilidad de escribir textos muy persuasivos, sobre todo textos cortos que llamen bastante la atención y que te influyan a hacer un llamado a la acción. ¿Cómo qué? Por ejemplo, darle click a un enlace a una página web, darle click para contactarte con el WhatsApp de esa empresa, agencia, etc. Entonces, eso es lo que es un copywriter. Tener no solo la habilidad, sino también la creatividad de escribir textos muy persuasivos. Y eso es una habilidad que está bastante demandada hoy en día, sobre todo para aquellos que somos creadores de contenido. En los cuales, ya creadores de contenidos grandes, que tienen muy buena audiencia, contratan ya a sus propios copywriters, que les elaboran lo que es, por ejemplo, los guiones para sus videos de YouTube, que les elaboran, por ejemplo, los artículos para los blogs de sus páginas web, ¿no? O que les elaboran, por ejemplo, los guiones para sus videos de Reels, Instagram, videos de TikTok, etc. Y también, obviamente, que elaboran los guiones o los copies, que son los textos, para las campañas de anuncios publicitarios que llamen bastante la atención. Entonces, esa es la principal función de un copywriter. Ser muy creativo al momento de elaborar un texto. No es lo mismo, pues, un texto que te diga, por ejemplo, estas son las herramientas que te van a ayudar a tener más ingresos, ¿no? Versus otro texto que diga, con estos tres tips, ganarás cuatro cifras al mes. Obviamente, el segundo texto llama muchísimo más la atención. Y esa es la habilidad de un copywriter, ¿no? Cómo ordenar bien las palabras, las ideas, etc. para poder difundir el mensaje que llame bastante la atención. Recuerda que ser un copywriter no es simplemente ser un robot, pues, que hace copypega, ¿no? Eso todo el mundo lo hace, cualquiera puede hacerlo. Pero, si no, cómo armar un texto de manera creativa que llame bastante la atención. Esa es la principal habilidad del copywriter. Y hay copywriters que ganan muy bien, sobre todo porque ya se especializan en eso. Incluso hay cursos de copywriting, ¿no? Donde te enseñan cómo elaborar bien los textos, cómo acortar las palabras, qué palabras exactas usar, etc. Ya puedes ahondar más, pues, sobre ello. Y van a tardarles un curso, viendo tutoriales sobre ello en YouTube. Para finalizar con esa habilidad, la ventaja o el pro es que no te va a ser muy difícil ganar tus tres o cuatro primeras cifras al momento que seas un copywriter y ya tengas una experiencia previa habiendo llevado cursos, tutoriales, etc. Lo malo, la ventaja es que requiere ser bastante creativo, creativa y tener muy buena habilidad con el tema de ordenar bien las palabras, las ideas, qué tipo de palabras usar, etc. Si ser creativo, creativa, no es lo tuyo. Ser espontáneo no es lo tuyo. Entonces, este día de negocio no es para ti. Ya pasaríamos a la siguiente día de negocio. Vamos ahora sí con la cuarta día de negocio, que es mi favorita y la que yo me especializo, que es iniciar tu e-commerce o negocio digital de importaciones. Trayendo productos desde China con muy poco capital, puedes iniciar con un pequeño capital de 100, 200, 300 dólares. Trayendo productos vía aérea desde China, puedes comprar productos, y es lo que yo te recomiendo, ¿no? Si vas a iniciar con tan poco capital, no vas a poder comprar un producto que te cueste más de 100 dólares, no tiene ningún sentido. Inicia trayendo productos que te cuesten entre 1 a 10 dólares, o de preferencia entre 1 a 5 dólares ahí en China. Cosa que aquí te cuesten exagerando el doble, un producto que te cuesta 5 dólares en China, lo buscas en Alibaba, pagas el proveedor, y pues aquí en tu país, exagerando, te cuesta el doble, 10 dólares, ok, lo puedas vender pues a 15 dólares o a 20 dólares, ya estarías ganando el doble, entonces, y aquí en Perú estaríamos hablando pues que lo estás vendiendo a menos de 100 soles, y por ende vas a estar teniendo una rápida rotación. Esta es mi idea de negocio favorita, y es la cual me ha permitido a mí dedicarme bien al rubro de las importaciones, y la cual me permitió alcanzar las 6 cifras de facturación, año tras año, con mi negocio de importaciones. Así que de esa habilidad sí te puedo hablar con total experiencia. Mi otra recomendación para ti es que tienes que investigar muy bien los productos que vas a estar trayendo. No es simplemente pues traer cualquier producto por traer, traerte, no sé, unos cases, unos cables USB, etc., que ya todo el mundo importa, o que incluso ya hay distribuidores, importadores, mayoristas de tu ciudad, de tu localidad, que ya los traen en grandes cantidades vía marítima, y consiguen un mejor costo de importación del que tú vas a estar consiguiendo. Mi recomendación, y esa en la cual yo me inicié, acusamente busca productos novedosos. Utiliza plataformas como E-Com Hunt, que te dejo ahí abajo, como la misma plataforma de Libaba en la sección de New Arrivals, que también te la voy a dejar ahí abajo, para que puedas buscar cuáles son los productos nuevos, productos tendencias, etc., y sobre todo tienes que hacer una investigación de mercado propia en tu ciudad, en tu localidad, en tu país, buscando productos en páginas como Mercado Libre, como Linio, en Facebook Marketplace, y otras páginas pues de e-commerce, donde contacten a importadores, o vendedores de productos con compradores. Entonces, así es como tú vas a poder analizar tu investigación de mercado, y sobre todo enfocarte en un rubro en el cual quieras iniciarte. Yo me especialicé en el rubro de productos electrónicos. Como te indiqué, yo estaba trabajando para una empresa, en la última empresa donde estuve laburando como asesor de comercio internacional, e inicié en paralelo con mi e-commerce o negocio digital de importaciones, trayendo productos electrónicos. ¿Qué empecé trayendo? Auriculares Bluetooth, Smartwatch, relojes inteligentes, las pulseras inteligentes, también las Smartbands, y eso lo vendía todo por Internet. Mercado Libre, OLX, Linio, Facebook, no tenía páginas de redes sociales, sin Instagram también, etc. Entonces, vendía los productos por Internet, los despachaba en la noche, después de mi horario laboral, y poco a poco fui reinvirtiendo las ganancias, poco a poco fui capitalizando, mezcalando, y a tener una tienda ya física propia con personal, acá. Pero todo es poco a poco, paso tras paso, peldaño tras peldaño. Es como construir una casa, no vas a empezar a construir una casa desde el techo, tienes que construir ladrillo por ladrillo. Y esto sí te digo, porque me tomó varios meses, años de sacrificio, perseverancia, disciplina, esfuerzo, y mucho, mucho trabajo. Entonces, esa habilidad te va a generar muy buenos ingresos, siempre y cuando escojas un muy buen producto, producto que tenga rápida rotación, de bajo costo, de preferencia para iniciar, para que no inviertas mucho capital, y sobre todo que sea muy novedoso. Entonces, la ventaja de este negocio es que te va a permitir generar una nueva fuente de ingresos desde casa, sin dejar de lado lo que haces. Te va a permitir generar muy buenos ingresos, puedes ganar 4, 5, 6 cifras, incluso cada año, pero va a depender de qué tanto esfuerzo le pongas, y qué tipo de productos traigas. De preferencia, productos novedosos, o productos que estén de modo de tendencia, como yo los traje en su momento. Ahora, lo malo de esta idea de negocio es que requieres bastante inversión en lo que es conocimiento. ¿Tema de capital? No, porque ya te mencionabas un ratito que puedes iniciar con un pequeño capital de 100, 200, 300 dólares, que no es mucho, pero no es simplemente poner la plata o invertir 100 dólares en AliExpress, o en Amazon, y traerte cualquier tipo de chucherías y cruzar dedos a venderlos. Obviamente tienes que invertir bastante en tu conocimiento. Entonces, eso es lo malo, y yo le pondré un nivel de dificultad intermedia. ¿Por qué? Porque el proceso de importación varía y es distinto en cada país. Mejor dicho, el tema tributario. El tema tributario, el tema de permisos es distinto en cada país. El proceso de importación es similar, sea el país donde tú te encuentres, pero tienes que conocer las regulaciones adonarias en tu país, los tributos que tienes que pagar en tu país, el tope máximo para no pagar tributos al momento de importar. Por ejemplo, aquí en Perú, el tope máximo es de 200 dólares. En Chile, el tope máximo es de 20 dólares. Muy poco. En otros países como en Colombia, también el tope es máximo de 200 dólares, al igual que en Perú. Si estás yendo a otro país, tienes que averiguar cuánto es el tope máximo, los tributos que tienes que pagar si superas ese monto. Y permisos que tienes que presentar si es que traes algún tipo de producto que sea considerado como mercancía restringida. Te doy un ejemplo. Los celulares son considerados como mercancía restringida, no solo aquí en Perú, sino en varios países de Latinoamérica y a nivel internacional en sí. Entonces tienes que conocer todo ese tema. Para ello, si te recomiendo que lleves un curso de importaciones donde ya te palpes sobre el tema, que lleves no solo un curso de importaciones, también un curso de marketing digital. Porque no es simplemente traer los productos, publicar o cruzar de, o sea, que se venda, sino también tienes que saber cómo vendernos. Pero ahí un curso de marketing digital te va a servir bastante porque vas a poder aprender a cómo armar muy buenas campañas publicitarias mediante Facebook Ads o Instagram Ads para que tus anuncios lleguen al público adecuado al que tú quieras vender. No vas a poder importar relojes masculinos y vas a ofrecer un público femenino. No tiene ningún sentido. Pero eso es que armar una muy buena campaña publicitaria va a requerir de que aprendas bastante. Pero digo que un cursito de marketing digital también te va a estar ayudando bastante. Y la última y quinta idea de negocio que te va a permitir generar una nueva fuente de ingresos y sobre todo que puedes iniciar desde cero con poco capital es la de ser creador de contenidos. Si tienes bastante experiencia en algo o eres muy bueno haciendo algo puedes empezar a compartir tus conocimientos, tus experiencias que fue así como yo me inicié. Primero inicié siendo emprendedor o mejor dicho trabajando en empresas de mi rubro adquiriendo los conocimientos las experiencias luego inicié siendo emprendedor con mi propio e-commerce aprendiendo todas las habilidades estrategias que las comparto con mis cursos y servicios que abriendo y ya luego migré a ser creador de contenidos. Una vez que ya tenía varios años de experiencia en el rubro de importaciones ya pues decidí formarme como creador de contenidos y empezar a transmitir todos mis conocimientos con ustedes. Pero lo mismo pasa contigo y no necesariamente tienes que tener una experiencia en importaciones sino en cualquier otro rubro en el cual estés trabajando en el cual te especialices. Puedes empezar a crear videos en YouTube o reírse en Instagram lanzar videos en TikTok o crear tu propia página web y lanzar ahí artículos sobre algo que domines y que obviamente a la gente le interese. Tienes experiencia en finanzas tienes experiencia en bienes raíces tienes experiencia en poniéndonos en negocios creando un restaurante etc. Claro, eso a la gente le va a estar interesando sobre todo alguien que esté buscando cómo emprender en el rubro en el cual tú ya tienes bastante experiencia. La buena de esta idea de negocio y esta quinta y última idea de negocio es que no requieres mucha inversión para poder iniciar como ahí te indicé puedes iniciar con la cámara de tu celular te comprarás un micrófono de solapa de Aliexpress de 2 dólares y ya cuando tengas más experiencia como por ejemplo me he comprado incluso este micrófono inalámbrico que estás viendo de una marca muy conocida y que obviamente cuesta caro pero eso ya después de como te digo ya siendo más de 3 años de creador de contenido como ya te indiqué inicié con simplemente un micrófono de solapa que me costó 2 dólares nada más con una laptop es más puedes ir a ver mis videos antiguos vas a ver que incluso salgo grabando a oscuras porque obviamente no tenía ni la iluminación adecuada entonces no hay excusas para que no puedas iniciar como creador de contenidos puedes iniciar con poco capital lo único que tienes que tener es experiencia en un rubro en el que trabajas te dedicas etc y aportar a la gente algo que ellos quieran aprender y que lo valoren lo malo de esta idea de negocio es que es muy matado requieres tener bastante disciplina necesitas ser muy creativo para tener todas las ideas para aportar como creador de contenidos y sobre todo tienes que tener una alta tolerancia a la frustración ¿por qué? porque cuando te inicias en ese rubro es normal que no veas los resultados a corto plazo sino los resultados vas a empezar a verlos a mediano y a largo plazo eso sí te lo digo por experiencia no creas que cuando yo me inicié en YouTube me hice mis 2, 3, 4, 5 primeros videos y después las personas empezaban a escribir me tocar mi puerta no empezaban a querer capacitarse conmigo no cuando recién inicias es normal que poco a poco la gente te empieza a conocer y vaya ganándose tu confianza pero es normal que tal vez tu primer video que publiques por más perfecto que lo hayas hecho no tengas las visas que tú requieras no va a tener ningún comentario quien te va a comentar va a ser tu papá tu mamá tu gato familiar tu pareja es normal créeme todos hemos pasado por eso igual un primer post que publiques en Facebook el primer reel en Instagram el primer TikTok que publiques no va a pegar no va a tener mucha pegada es normal porque recuerda que nadie da el pelotazo a la primera todo es en base a esfuerzo peldaño tras peldaño construyendo paso a paso es algo que no toma de la noche a la mañana tienes que saber que es un sacrificio constante pero es remunerado si también si es que en el caso te enfocas por ejemplo en YouTube obviamente ya incluso una vez que superes la barrera de los mil suscriptores y las cuatro mil horas de visualización cuando ya tengas su canal de YouTube puedes empezar a recibir ingresos como creador de contenidos muy aparte de los ingresos que ya recibirías pues al lanzar tus infoproductos cursos servicios etc bien emprendedores entonces espero que estas cinco ideas de negocio te hayan gustado te hayan llamado bastante la atención para que puedas iniciar desde casa con muy poco capital y que te van a permitir generar muy buenos ingresos este año antes de finalizar comentarte que tengo una masterclass totalmente gratis para ti en la cual si es que quieres iniciar con una de estas ideas de negocio que es iniciar con un negocio digital de importaciones esta masterclass que tengo para ti te va a estar ayudando bastante es una masterclass gratuita de una hora y media de duración en la cual he preparado para ti para brindarte un contenido super práctico super didáctico así como todos los videos de mi canal de YouTube si quieres aprender más sobre importaciones y ver esta masterclass totalmente gratis el link te lo voy a dejar ahí en la descripción de este video anda a verlo porque va a estar por tiempo limitado Lisa o familia de YouTube si el editor les ha gustado no olviden dejarme ahí abajo su poderoso like suscríbanse déjenme un comentario cuál de estas habilidades van a estar aprendiendo ahora mismo y el reto es de 500 likes para poder hacer la segunda parte desearte muchos éxitos con tu emprendimiento y sin más que decir nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!